Hola, muy buenos días. En este vídeo voy a explicar cómo tiene que preparar el té verde japonés, Shokuro. Es uno de los té verdes más apreciados en Japón y antes de cosechar las hojas, las plantas necesitan tener una red, una tela negro para tapar las plantas. Entonces ayuda las plantas, tiene más ganas de crecer y concentra más nutritivo, más gusto, más aroma en las puntas de la planta. Entonces para la preparación para este té he escogido una tetera muy pequeñita y es alrededor de 130 mililitros, acumulador de vidrio y también he preparado dos vasitos. Puede ver el tamaño contra mi mano, es pequeñita esta tetera y en los vasos también. Entonces aquí ya tengo agua caliente y vamos a la preparación. Una del truco más importante es vamos a bajar temperatura de agua, pero igualmente como todos los otros té, vamos a hacer calentamiento de accesorio. Ahora mismo que estoy tocando acumulador, podéis ver claramente en mis manos se nota el calor que transmite a las manos, pero puedo aguantar. Entonces la temperatura está baja, estamos hablando de alrededor de 60-70 grados. Normalmente en Japón cuando prepara el yoguro suele poner el peso entre 8 gramos a 10 gramos. Entonces con esta tetera aquí podemos ver las hojas, he puesto bastante. Y ahora vamos a tapar la tapa, podemos remover un poco la tetera y luego vamos a olerlo. Ahora mismo si vais a probar, podéis sentir el olor, es muy marcado, huele a alga, a mar. Y ahora con este agua que hemos friado de vaso, vamos a añadir dentro de la tetera. Y entonces ahora cogemos otra vez con las manos, vamos removiendo la tetera. Estamos hablando uno de 10-15 segundos, ya podemos sacar la primera infusión. Y recuerda, cada cota tenemos que quitar bien limpio. No es bueno quitar agua dentro de la tetera. Entonces ahora mismo es tener un poco de paciencia para quitar limpio las gotas. Aquí ya lo tenemos. La primera infusión de yoguro que queda tenso y podemos tomar en un solpito. Y ahora vamos a añadir agua. A partir de la segunda infusión ya es una preparación normal. Entonces depende del gusto de cada uno, podemos sacar más antes o esperamos un poco más. Recuerda como antes, tenemos que quitar bien las gotas. Pues ya lo tenemos, un yoguro bien preparado. Aún en la boca me queda recuerdo de la primera infusión. Y piensa en la primera infusión más concentrada. Puede ser el principio, muchas de vosotros vais a tener una sorpresa muy grande. Nota por su gusto fuerte. Es dulce. Trae frutuces saliva. Recuerda la mar. Recuerda la arca. Tiene un toque de astringencia muy intenso, muy fuerte. Pero poco a poco vais a notar que es la mejor infusión de toda la preparación de yoguro. Así ya lo tenemos. Que disfrutéis mucho este delicioso té. Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia. Visite nuestra página web de Tere.com Y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Tere Barcelona. Que disfrute. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!